Vamos iglesia, vamos con las palmas Vamos a cantar junto conmigo esto dice Maestro Maestro Tócame ya Con el fuego divino Que tu Espíritu Santo Tócame ya ¿Cómo dice iglesia? Vino el Señor A tu lado Él está Vino el Señor A mi lado Él está Y si a ti Él te toca de gozo y de paz También llorarás También llorarás ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!